Estoy realmente preocupado de ver el tipo personal, no solamente el presidente de la república, el personal que va a llegar a manejar este país, el personal, los nenes que van a entrar a la cabina de pilotaje. Y no son los nenes que no sepan porque por último pueden aprender y se hacen un esfuerzo. Los convencidos, los convencidos de que se la saben todas, los dogmáticos, los fanáticos, los picados, los que quieren, desde luego ya la pasada, forrarse los bolsillos, forrarse los bolsillos. Acuérdense que una de las primeras cosas que vociferaban en la Asamblea Constituyente los sectores progresistas preocupados del bienestar del país era el tema de cuánta plata iban a pagarles. Sí, pues una cosa es ser idealista y otra cosa es ser weón, dicen, queremos que nos paguen bien. Yo estoy preocupado del personal que va a llegar al gobierno, sinceramente lo digo. Yo no creo que antes con el compiñera o con los gobiernos anteriores ya hemos tenido genios de lumbrante. Yo creo que la mediocridad ha sido siempre la norma en este país y en todas partes del mundo, en cualquier organización colectiva. Es una ley estadística, psicológica, pero la mediocridad es muy superior a la deficiencia. La mediocridad es ahí, en la chuntan, no en la chuntan, se demoran más en la cuenta, calculan solo dos jugas para adelante en vez de diez. Pero en fin, pero la deficiencia, la deficiencia es decir, por ejemplo, que hay que aplicar un royalty minero del 70, 80, 90% por la dignidad del país. Eso ya no es mediocridad, eso ya es déficit mental severo. Es lo que los psicólogos llamarían un coeficiente intelectual de 70, por ahí más o menos. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa.